Después, si quieren, nos introducimos en el tema, la discusión entre Martín Guzmán y Federico Basualdo, donde ahí expresa algo también, porque Basualdo era el hombre que estuvo durante los cuatro años de macrismo trabajando bajo lo que era la institución, el Instituto Patria, sobre el comportamiento de las empresas de distribución de energía eléctrica. Parece una manera, un tipo que formó parte de un tin-tank, de una usina de pensamiento, en el caso de Federico Basualdo. De hecho, tiene decenas de artículos publicados sobre el tema, es lo que se llama un cuadro técnico con compromiso político o un cuadro político con conocimiento técnico, pongan ustedes el orden de los factores como más les guste. Mirá, en el despacho de la senadora, cuando era senadora Cristina Fernández, cuando había cuestiones energéticas, el chiste era llamalo a Federico, porque estaban Bernal... El hijo de Eduardo Basualdo. Claro, estaba Bernal y Basualdo, los dos Federicos asesores en materia energética de la entonces senadora Cristina Fernández. Uno en Energía, bueno, en Nodrocarburos, Bernal, de hecho ahí está en Energaz, y Basualdo, que estuvo en el ENRE, hasta asumir en la Subsecretaría de Energía... Hay penal para siempre soy, sigo con las metáforas futbolistas. Hay penal para siempre soy. A mí, yo no voy a... No vas a pecar de falsa modesta. Para el compromiso. Yo en este tema, agarro la pelota, viste, agarro la pelota, a mí el técnico me dijo que los tengo que patear yo, pero en este tema, agarro y lo miro a Rulo y le digo, Rulo, ¿lo pateás vos? Y Rulo, ¿qué me contesta? ¿Qué penal es? Es penal, metafóricamente. Contame qué opinás del tema Basualdo... Contemos igual rápidamente, Dani, por si alguien no está al tanto de qué pasó. Yo te lo puedo resumir en medio de un tuit. Dale, a ver, en un tuit. Guzmán quiere hacer el ajuste y Basualdo no. Gracias. Chau. No, y bueno, por eso... Un buen programa. Está bien, pero lo quiso echar, o difundió que lo había echado, Basualdo no renunció, y lo último que sabemos es que ayer el presidente decidió dos cosas. A modo de respaldo de Guzmán, lo va a subir al avión, no estaba previsto, va a ir con él a Europa. Gestualidad política, digamos, de apoyo a Guzmán, en medio de lo que se plantea como un tironeo interno dentro del frente de todos. Está bien. Bueno, ¿qué opina Rulo primero? ¿Pateas este penal, Rulo primero? Me estás dando una pelota de rugby para patear el penal, te aviso. Bueno, es un penal de rugby. Porque no coincidió con ninguno de los dos diagnósticos, pero bueno... A ver, bueno, ¿qué opinás vos sobre el tema Basualdo? Me gusta. ¿Qué opinás vos? De eso se trata. ¿Qué opinás vos del tema Basualdo Humán? ¿O querés pasar de largo y no hay problema? No, 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 no. ¿Te parece que no es relevante? No, sí, se le dio más relevancia de la que tiene, pero por algunos desajustes informativos. A ver, ¿vos llamás a desajustes informativos a salir a operar con una motosierra? Eh, no sé si con una motosierra. Nah, tampoco le doy a... Pero vos decís, el viernes fue el propio Ministerio de Economía quien salió a operar la renuncia a Basualdo. No. Bueno, te muestro mi WhatsApp. Mostrame. No, 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 esto nunca... A mí, yo tengo otra fuente, pero no te la voy a dar al aire, pero este... Está bien, está bien, está bien. Para, se están tirando con fuentes. No, no, pero... Sí, claro. Pero bueno, es un ministerio grande, ¿eh? Es un ministerio grande. Eh... Sí. A ver, reconoce que el rumor tenía cierta validez, digamos, porque lo publica... A ver... El rumor tenía fuente oficial. Ah, bueno. No Ministerio de Economía. Bien. No Ministerio de Economía. Jefatura de Gabinete. Sí. Y por ir a hacer por ahí. Sí, sí, sí. Ah, acá lo... ¿Ves? No, jefatura de Gabinete. Me están dejando solo, ¿eh? Me están dejando solo. Bueno, te metiste solito. Te metiste solito. Cierto. Caminando hasta el punto del penal con la pelotita. Claro. Viste, ochenta mil personas que... No. En el estadio. Silencio total, miro para atrás. No, hay grabación, no hay gente, Daniel. Es todo grabación para... Bueno. Estamos con el COVID, no hay gente. Contame tu versión de los hechos, Rulo. A ver, hasta ahí sí te digo, hasta donde puedo contar. Hasta donde puedo contar. Hay una diferencia con respecto al tema de tarifas, sí. Y la diferencia, cada uno de los personajes que están acá en juego, ¿tienen terminales más arriba? Sí. O sea que no es solamente una diferencia entre dos funcionarios. Hay una diferencia política entre dos partes importantes de esta alianza. Rulo, me permitís un punto porque la tenemos a Albertina... No aún, no aún, ¿eh? No aún. Se cortó... Ah, que, que, bueno. Ok. Se cortó. Disculpa. Disculpa. Perdón, perdón, Rulo. No, no, por favor, cuando aparezca la nota me... Bien. Bueno, entonces, decía, hay diferencias, sí. Se sabe. Federico Basualdo dijo, hay que aumentar un 9%, Guzmán dijo, esto ocurrió en público. Guzmán dijo, quiero un horizonte que esté en línea con la inflación, de aumento de tarifas. Sí, dijo, por debajo de la inflación, pero no, 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 no tan abajo. Claro, él pronostica una inflación del 29, si está en línea con la inflación, por lo menos en dos dígitos tiene que estar el aumento. Claro, exactamente. Eso sería... Fue lo que dijo, fue lo que dijo. Fue lo que dijo, tiene que estar en dos dígitos. Bien. Por ahí no todo una sola vez, por ahí en dos, pero dentro de este año. Basualdo dijo, 9% para todo el año. Eso lo dijo las audiencias. Sí, sí, exactamente. Una diferencia importante. Claro, bueno, esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Ahora, ¿por qué la jugaron con un tema de renuncia de Basualdo? De despido, ¿eh? El rumor del viernes era de despido. Exactamente. Y además con el argumento de que era un mal funcionario y no utilizó una palabra casi que le dicen vago. Casi que le dicen vago. O sea, le pedimos algo y nos lo trae. Bueno, no llegué a conocer esa versión. No, no, es lo que escribieron, lo que mandaron a escribir o lo que escribieron y demás. A ver, Infobae lo puso como un hecho. Alberto Fernández echó a Basualdo. Sí, sí, no, no, como el hecho lo puso Infobae, lo puso Ámbito, lo puso un periodista de la Nación, por lo menos en su Twitter. Sí, no, no, la versión, el viernes al mediodía era la... Además, se difundieron la información a los dos lados. A ver, periodistas de todo pelaje, digamos, ¿eh? No era Clarín Infobae nada más. No, 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 por eso te digo, la fuente era oficial, la fuente era oficial, de esos mismos periodistas. Marcelo Bonelli lo tiró al aire también, este... Sí, 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 pero de fuente oficial, no, por eso, fue operación o como quieras llamarlo. No, no, es operación, no, 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 a ver, está, está, era muy fácil también poder verificar haciendo un llamado, dos llamados o tres llamados, este, a ver, la verosimilitud de la noticia, ¿no? Dani, tenemos ahí los audios de Federico Basualdo conversando con nosotros. Sí. Sí, porque me gustaría que podamos cerrar el tema de la discusión pública que se dio entre, para mi gusto, una grosera, un grosero acto de un sector de la alianza, del gobierno, muy grosero, no sé si fue jefatura de gabinete o qué, pero le produjeron un daño a su propio gobierno. Y a mí de tan grosero me parece que el presidente no pudo estar ausente. A mí me parece que no creo que Santiago Cafiero haya mandado a pedirle la renuncia a Federico Basualdo sin avisar al presidente. No creo. ¿Ustedes creen eso? No. Yo no. No, no, pero aparte, anoche hubo una, ya te digo, un gesto de respaldo a Guzmán y a... ¿Cómo no lo van a respaldar? Guzmán lo tiene que mandar a la casa o respaldarlo, ¿no? Tampoco hay demasiada opción. Pero del propio presidente que se involucra en el asunto públicamente. Pero Guzmán se tiene que respaldar a sí mismo primero. No, está bien, está bien, pero respondo a lo que vos decías, el presidente al punto se involucra, se involucra públicamente con este gesto que es llevarlo a Guzmán de viaje, bueno, esa gestualidad. Bueno, nobleza obliga, nobleza obliga, mientras Federico Basualdo le contaba las costillas a las eléctricas durante el macrismo, Guzmán estaba paseando un perro en el Central Park. Dicho sea paso... ¿Por qué? ¿Dije algo malo? Sí, claro. Estaba reescribiendo los manuales de economía con el perro. Está mal pasear un perro. Además le preguntaron, ¿cuál es tu lugar en el mundo? ¿Algo malo en una entrevista? Contestó La Plata y Nueva York. Igual, es que lo lindo que es el Washington Square, el Washington Square, tenés un piano, ahí entras, el Washington Square hay un piano, vos te sentás y podés tocar el piano. El Washington Square que es una plaza, ¿no? Claro, es hermoso. Ahí vivía cerca, ahí, él, Mercedes Alessandro, vivía muy cerca. Bien, bien, bueno. Pero es lindo lugar, ¿qué querés que te digas? Si vos entras, hay un piano abajo de una arcada, una especie de arco del triunfo, tocas el piano, lindo. Y no a esas te ligás unos dólares, te tiran ahí un dolarito. Rulo, termina, termina por favor tu mirada sobre este conflicto y con qué desenlace le ves, Rulo. El final es lo más difícil, en cuanto al conflicto, yo creo que hay un conflicto entre los dos sectores del gobierno que están encabezados nada menos por el presidente y la vicepresidenta. Yo no creo que sea un problema entre los dos funcionarios que están involucrados, expresan una postura. No entiendo bien por qué no se puede discutir más abiertamente este tema de las tarifas, en definitiva. ¿Cuál es el corazón del conflicto? ¿Cómo? ¿Cuál es el corazón del conflicto? No, eso es lo que me cuesta mucho reconocer, cuál es el corazón del conflicto. Porque no, 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 yo la verdad no veo un, no le veo un, primero que no lo veo como bosque que si uno es partidario del recontrajuste y abandonar a la mitad de la población que se muera de hambre y el otro sector es el que quiere repartir todo. A ver, no ve esa diga, de lo que dijo Martín Guzmán, corregime si me equivoco, Martín Guzmán dijo públicamente que este año, y además lo puso en el presupuesto, que este año no iba a haber un aumento de los servicios públicos, sino dos aumentos. ¿Me equivoco? No, no lo puso en el presupuesto, lo dijo posteriormente. Claro, dijo que asumó de ver. En el presupuesto había puesto que seguían los subsidios, pero con el mismo valor nominal. Es decir que en términos reales hay una caída. Después eso se fue ajustando a medida que pasaban los acontecimientos. Claro, porque acá el tema es el subsidio. Y lo último que sucedió es el tema de los, lo último dijo Guzmán públicamente fue, el aumento tiene que ser, será menor que la inflación, pero no de un dígito, así que tiene que ser más del 10%, quiso decir, y dijo, y la posibilidad de que, bueno, demos 8 ahora y otro antes de fin de año. Estamos dejando afuera de... Y en el medio aparece el tema de la discusión por la segmentación, es decir, si bueno, no apliquemos el mismo aumento a todo o no apliquemos el aumento a todo el mundo. Que me, desde mi punto de vista, sería la postura más lógica. Ahí aparece mucho ruido ahora, si Basueldo se negó o no se negó a segmentar y hacer un estudio sobre eso. Ahí me parece que, ahí se embarra un poquito la información. Te agrego tres elementos, Rulo, que tienen que estar en esta conversación. Uno, las ganancias que obtuvieron las eléctricas durante el Macri. ¿Y quiénes operaron las eléctricas durante el Macri? Bueno, pero vos te metés de afuera, porque dentro del gobierno ninguno de los dos sectores plantea eso. No, 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 yo le digo... O sea, no tiene nada que ver con esta discusión. No, ahí te incorporo el segundo elemento que sí tiene que ver con esta discusión. Que hay una voz importante, que es la del gobernador Kicillof, que opina y opina fuerte en relación al tema tarifas. Eléctricas, sobre todo porque estas eléctricas también operan en territorio bonaerense. Entonces, Kicillof... Sí, a ver, Kicillof opina sobre... Perdóname, ¿opina sobre las ganancias de Norte y de Sur o opina sobre las ganancias de Pagano? Que al cual ya le dio un aumento, que es el de DRAP, EREM y EREA. Es lo que dice... A ver, para, 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 para. No, es lo que dice que le dio un aumento, que le dio un aumento en línea con las ganancias que tuvo Pagano. Porque digo, para mí es muy importante, ahora que incorporas... Pero Kicillof opina sobre... Bueno, ahora que importa es que a Kicillof digo, ninguno de los tres sectores, ahora hablamos de tres sectores, ni de Cristina, ni el de Alberto, ni el de Kicillof, se mete con las ganancias de las empresas concesionarias. ¿Por qué? Entonces, si lo querés meter, mételo y sacalo al ratito nomás, pues ya está. Pará que está aplaudiendo. Este es el rulo que quiero, este es el rulo que quiero, que no me dejó terminar. Y agrego, si discutimos desde el lugar que lo plantea, por ejemplo, Amado, Amado Budo me refiero, al tema de que todos esos servicios ya deberían volver a mano el Estado, estamos discutiendo desde afuera del gobierno, el gobierno no está planteando esto, ni siquiera lo está considerando nadie, ningún sector del gobierno. Algún es intendente. Te agrego, ni Massa lo plantea contigo. No, bueno, Massa no. Bueno, pero hablamos de los distintos sectores del gobierno, ya te lo meto. Pero ¿cómo Massa va a discutir la estatización de un servicio que acaba de quedar en manos de su sponsor? No, porque no sabía por dónde ibas a venir vos, pero por la deuda ya te lo saco. No, no, porque el tercer elemento que te quiero incorporar es justamente la renovación del management de Denor. ¿Por qué? Porque en la llegada de Manzano y de Vila se suponía que llegaban con un acuerdo que incluía ajuste de tarifa para financiar la compra de Denor con ajuste de tarifa. Se suponía que Manzano y Vila tenían ese acuerdo. Y de hecho hoy están haciendo saber que si no tienen ese ajuste de tarifa, no van a poder seguir adelante con la compra de Denor, que no está cerrada, que le falta una firma. Entonces, hay tres elementos que tienen que estar en esta discusión. ¿Por qué? Porque no todos los socios del Frente de Todos están de acuerdo con que Manzano y Vila estén al Frente de Denor. No es un acuerdo tripartito. Massa, Alberto y Cristina, si es que Alberto fuese un sector interno, ¿no? Todavía no lo es, no existe el albertismo, pero bueno, es el presidente. Después, tenés a Axel Kicillof que opina y en relación a Pagano cuando le dicen, pero vos le diste esto que dice el Rulo. Le puedo pedir, por favor, porque hay muchos oyentes que quizás no saben quién es Pagano. Es el dueño del app. Bueno, le puedo pedir a Rulo que desarrolle el concepto que acaba de decir con respecto a la actitud que tuvo el gobierno de Axel Kicillof y el prestador de distribución de energía eléctrica en su distrito. Exactamente, porque como bien dijo Adrián, la parte del Gran Buenos Aires está repartida entre Edenor y Edesur. Sí. Pero el resto de la provincia tiene cuatro prestadores. Todo es prendimiento. Regionalizado. Todo es prendimiento. Edelap, Edén, Edea y Edés, ¿no? Edén es el norte, electricidad del norte, Edéa es Atlántico, Edés, Sur, Edelap es la zona de La Plata y Granada Plata. Estas cuatro, además, tienen dos coincidencias. Uno, los cuatro tienen contrato con el gobierno de la provincia porque prestan servicio a la provincia. Y la otra coincidencia es que los cuatro son de Pagano. En el medio está McFarlane. Rogelio, bueno, hay varios personajes, pero el central el que tiene la lapicera y que... Todo es medio herencia de Mindlin, ¿no? Mindlin tenía todo... Como decía don Augusto Timoteo, vos vas a hacer esto, vos vas a hacer el otro y vos vas a estar teniendo otro puesto. Exacto. Y ustedes luego, vos, yo soy el que lo pongo y lo saco a todos ustedes. Y en este caso, a ver, me interesa la metáfora esa de Augusto Timoteo Bandor, dirigente injustamente demonizado por muchos ustedes. No veamos esa ventana que no vamos a ir por esa manera. Un día vamos a hablar con... Bueno, vamos a contar detalles de Augusto Timoteo Bandor. Pero contame en qué... ¿Cuál sería el Augusto Timoteo... El que pone y que saca a los secretarios de la UOM en este caso, Rulo? El empresario Pagano. 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 El celdonio en absoluto de la pelota. Porque antes la juraba con Mindlin. Cuando Mindlin fue obligado... Pagano es un automuleto de la escudería Mindlin. Claro. Perdón, de la escudería Macri, ¿no? No, Mindlin, en el momento... Vamos a ser sinceros. Claro, Macri. Eso es... Todo lo que es las eléctricas Pagano, Caputo, todo eso es... Todo eso es la terminal Macri, ¿no? Es el dispositivo de poder económico del Macri. Son los que ganaron mucha guita durante el Macri. Sí, son los que ganaron mucha guita durante el Macri. Son los que perdieron la elección. Bueno. Porque perdieron, ¿no? ¿Cuál? Ah, sí, tenés razón. Sí, está bien. Ah, hubo elecciones en la Argentina, ¿no? Perdieron, ¿no? Y en Provincia de Buenos Aires creo que también. Ah, la Provincia de Buenos Aires también. Pero ahora reviso el resultado, porque por ahí me parece que me equivoco. Ah. No, perdió, sí. Bueno. Por eso yo te mencionaba que estaba McFarlane también ahí, en una de las empresas... Operando una de las empresas, McFarlane era la mano derecha de Mindlin. Y bueno, viene de los tiempos de la SIDA de Azorregui, digamos, ¿no? Claro. Pero digo, un tipo también muy vinculado a Mindlin. Claro que bueno. Y con este sector, ya el gobierno de la Provincia de Buenos Aires le consiguió un aumento de tarifa. En línea con lo que está planteando ahora del 8%, 9%. Claro. Lo que dice Kicillof es que le dio un aumento acorde al ajuste. No me peguen que soy el correbe y dile, ¿eh? Lo que dice Kicillof es que le dio un aumento en línea con el ajuste, pero también con los balances previos. Es decir, teniendo en cuenta las ganancias que habían obtenido en los años anteriores. Y que es un ajuste que en realidad es para garantizar la continuidad del servicio. Lo que dice el rulo es cierto, en materia de que no se discute la estatización del servicio. Y cuando hablamos de subsidios, esto es lo que yo quería agregar. Estamos hablando de que el Estado financia parte de la operación de estas empresas. Entonces vuelvo a preguntar lo que preguntamos muchas veces, o lo que yo me pregunté públicamente muchas veces. ¿Qué sentido tiene que el Estado pague parte de la operación de un servicio público concesionado? No se lo hizo, Adrián. Y que el gobierno pague el costo político del déficit de ese servicio. ¿Qué sentido tiene si no tiene ni beneficio económico ni beneficio político? A salvo que se entienda que son cajas mediante las cuales después determinados políticos financian sus campañas. No, la única explicación que tiene de mantener servicios públicos concesionados, de los cuales el Estado paga el costo político y paga el costo económico, es que son formas de... Sí, pero déjame agregar un elemento fundamental. No solo que le paga los costos, sino que le entrega la clientela cautiva. Obvio. El fundamental es cualquier negocio, aunque no me paguen los costos, pero si vos me entregás a la clientela cautiva. Es decir, mira, estos 30.000 tipos te pueden comprar únicamente a vos. Claro. No le pueden comprar a otro, y no pueden vivir sin eso que le vendés vos. La cual. Entonces, digamos, me estás entregando todo. Encima, vos, bueno, che, pero el laburo mantenimiento... Sus servicios monopólicos. No tiene ningún sentido que haya un interventor privado en ese negocio. Salvo, insisto, que como se verificó muchas veces en política, son sponsors importantes de carreras políticas. Bueno, pues esa es la parte sucia de la cosa, pero adiós. No, sucia no, es la única explicación, sino que otra explicación ahí para que haya un servicio privatizado. Porque vos podés tener una concesión de servicio en cuanto a decir, bueno, lo hace este chabón. Lo hace Manzano. Lo hace Manzano. No, Manzano no tiene ninguna experiencia en esto. Al contrario, tiene experiencia en lo otro. En Mendoza, tiene experiencia en Mendoza. En Mendoza sí. Sí, cosechaba Manzana, sí. No, no, tiene experiencia en el G. ¡Eee! No, no, tiene viñedo. ¿Cómo está? ¿Qué pasa, Ruto? Está, pero se la das cuando no se las... No, claro, pero... Se la das a mi... Digo, pero lo que pasa es que no te deja hablar también. Dale, te tengo que pelearlo un poco, entonces no es la única forma de intervenir con Urano. Dale, dale, dale. Digo, si vos haces una concesión de servicio, vos consigas que el tipo tiene sus habilidades para eso, y le va a hacer bien, le agarpa por el servicio, no para que se quede con el negocio. Ese es el error, me parece. Ese es el problema. O sea, podría operar lo que vos decís, podría operar el servicio. Hay una cosa que es absurda totalmente, desde cualquier... Pero yo creo que si lo tuviera a Dromi adelante, me lo reconoce que es absurdo. Si vos privatizás y le das... ¿Y por qué la privatizó? Le das la... Claro, fue el padre de las privatizaciones. Sí, sí. Por eso lo nombro. Si Roberto Dromi, y lo tengo adelante, le digo, gordo, si vos privatizás... Ah, tienes confiado. Sí, claro. A esta altura sí, si lo traje acá porque te confiado. Si vos privatizás, le entregás esto... Sí. ¿Podés permitir dónde...? Otra vez te va a decirlo, ya lo hice. En el reglamento, ¿dónde está que el tipo al cual le diste la concesión por licitación, que se yo, puede vender esa concesión? Lo que vos decís es que sería razonable que lo opere, pero que lo facture el Estado. O sea, que el dueño del servicio sea el Estado. Bueno, el derecho del dueño no es el Estado, lo concede. Concede el negocio, decís vos. Tendría que... Concede el negocio, claro. Concede la explotación del negocio. Tendría que contratar a quien ofrece el servicio... Porque hasta ahí voy, porque hasta ahí digo, bueno, a ver, discutamos si lo hace mejor. Si hay que tercerizar, por ejemplo, poner los canes. Me maneje y me pelee la tarifa, porque no que la ponga, ni que me la pelee la tarifa. Ni que me la pelee la tarifa. La tarifa es un servicio público. Bueno, y Dromi es el que lo hizo. ¿Qué te contestaría Dromi? No sé qué me contestaría, porque yo creo que de todo el abanico, en otras cosas me la puedo dibujar. La que no me puede dibujar es que el tipo agarra, le doy la concesión. Sí. Este, a Fábrega, por las condiciones que tiene Fábrega, los antecedentes, y qué sé yo. Y mañana Fábrega le vendió el espacio ese al... De todas las veces que yo lo pregunté a uno. Además es absurdo que menos tenga que ver con nosotros para hacer la columna. Esto lo estamos preguntando de los años 90, ¿no? Estamos haciendo esta pregunta. ¿Qué sentido tiene este sistema de servicio público concesionado monopólico? Sí, y además todas las... Bueno, los servicios públicos son monopolios naturales. Son monopolios naturales. No en todo el mundo. En Estados Unidos vos podés elegir una prestadora de servicio eléctrico. En tu domicilio podés elegir un servicio incluso de gas. O sea, tenés distintas prestadoras que podés elegir. Y podés elegir tarifas reguladas, tarifas planas. No, no hay... Hay distintos modelos. Hay distintos modelos. Hay distintos modelos. Bueno, en general, en gran parte del mundo se trata de monopolios naturales. De monopolios. Y en general están en manos del Estado, porque son servicios críticos. Estamos hablando de energía. No estamos hablando de otro tipo de servicio. Estamos hablando de energía. Las veces que yo pregunté esto, desde la década del 90 para acá, ¿qué sentido tiene esto? La explicación que a mí me parece más razonable, y la que vos llamás la parte sucia de la explicación, que no se puede hacer pública, es porque es una forma de que estas empresas, con subsidios del Estado, o sea, con aporte del Estado, terminan financiando lo que dice Daniel, lo que llama... Los buzos antiflama, los buzos antiflama, de los candidatos. Explica la metáfora de buzos antiflama, porque muchos... No, los corredores de Fórmula 1 tienen... Que salen con los sponsors de todo lo que le ponen guita. Claro, o los jugadores de fútbol de la selección de... Los cuáles están los accionistas de las empresas de servicios públicos. La selección de Brielza... O sea, nosotros pagamos... La gorrita. Claro, exactamente. O sea, nosotros pagamos con la luz, con el glas, con el agua ahora, también. El agua es pública, ¿no? Sí, el agua es pública, pero los proveedores de cloro no son públicos, ¿no? No, no. Pero bueno, lo que... ¿Quién es el proveedor de cloro de AISA? El señor... ¿Cómo se llama? Ay, que acaba de quedarse con Manzano y con Vila, son los socios de Denor. Por eso, bueno. No me sale el nombre. No, no sé. Están pidiéndole a mi neurona algo que no... Ya está. Se ha dio todo lo que podía. Es una pregunta difícil. No, no, no. Todas veces es... No, es conocido, es conocido. Ah, ah, ok. Es el socio... Es el socio de Manzano y de Vila. Busquemos el rey del cloro. Sí, muy amigo de José Luis Lincieri. Ya te lo estoy buscando. Dando un saludo. Bueno. En resumidas cuentas, se trata de... De cómo se financia la política también, ¿no? Como tema de fondo, ¿no? ¿Quién pone la plata para las diferentes carreras políticas? De ahí viene el concepto de uso antiflama de muchos dirigentes de la Argentina. Sí. Bueno. ¿Algo más para decir sobre este tema, Rulo? No, lo único que te digo... Mauricio Filiberti, perdón. Mauricio Filiberti. Ah, mira vos. Mauricio Filiberti. Este... Pensé más así, algo más interesante. Digo, me parece que lo que queda el capítulo abierto es cómo termina esta historia, ¿no? Me parece que también dependerá de que esto derive a... Acá el telón de fondo... Si es un problema de tarifas, si es un problema político... Acá el telón de fondo es el ajuste, ¿eh? La pregunta es, si Guzmán quiere aumentar 30, 35% de las tarifas de energía... No quiere aumentar 30, 35% para... Si Guzmán... A ver, si Guzmán quiere aumentar 190% de las tarifas... Y hacemos la hipótesis, no vamos a ir al carajo. Digo, pero no, 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 no quiere aumentar 30, 35%. ¿Y cuánto quiere aumentar Guzmán? Quiere aumentar 20, 20 y pico por ciento. O 18. ¿Qué es eso? Está bien. Bueno, si quiere aumentar por debajo de la inflación... La pregunta, la pregunta, la pregunta es... En este contexto, ese aumento, en este contexto... Donde hay una pérdida del salario real... Alarmante, ¿eh? Alarmante. Casi, casi, casi... Hay quienes ya con los números finos dicen que... La pérdida del salario real de Alberto Fernández... Es mayor al último año del gobierno de Macri. Ya con los números finos. Inclusive tomando el salario mínimo vital y móvil. Que lo que ha pasado con el salario mínimo vital y móvil... La semana pasada es... Bueno, ahí tenés. La propuesta de aumento de la tarifa va por debajo del salario mínimo vital y móvil. Digo, con esos números no vamos a llegar a conclusiones muy claras, se me parece. La propuesta de Guzmán. Claro. Pero con eso no es el problema, el problema no es ese. Acá la discusión de fondos es... A ver, la pregunta es... ¿Vos, Rulo, vos creés que la Argentina está en condiciones de que haya un aumento de tarifa en este momento? Sí, pero no para todo. ¿Por qué le voy a regalar la tarifa a Techin, por ejemplo? ¿Por qué la tarifa que le da el Estado a Techin tiene que ser un aumento del 0% y los tipos te devuelven un aumento del 100% en el año del acero? ¿A vos te parece justo eso? ¿Te parece bien? ¿Vos lo harías así? Entonces el tema es la segmentación. Para mí la solución es la segmentación. Digamos, hay sectores que no pueden pagar ni deben pagar en el momento. ¿Vamos a descubrir que hay un gobierno que quiere condicionar a Techin? ¿De qué gobierno estás hablando, Rulo? No, en este momento estoy discutiendo con el conductor. Disculpa, para ir al baño le pide permiso a Paolo Roca. Y si Paolo Roca le dice que no, se hace pisa encima. ¿Vos me preguntaste mi opinión o me preguntaste qué es lo que dice el gobierno? No, pero entonces no hablemos de hipótesis que solamente existen en tu cabeza. Como tampoco dijiste que no hay que hablar de hipótesis que existen en la cabeza. A ver, vos me decís, ¿qué piensa tu cabeza? Y cuando te respondo me decís, ah, no, no me digas cosas que pasan por tu cabeza. Vos me decís, ¿vos repetirme la pregunta? O sí, no me la cambié después que la contesto. Este, ¿qué haría yo? ¿Qué es lo que se puede hacer? Si aplicaría o no aplicaría hoy un aumento de tarifa, te dije, sí, aplicaría un aumento de tarifa, pero no a todos. ¿Querés que me quede ahí? Así no te nombro a Techin y no te molesto, no te lo nombro. No, perdón, no te molesto ni a vos ni al presidente de la nación, para ser gusto. Yo digo, sí, hay sectores que deberían pagar el aumento. Sí, igual cuando hablamos de sectores, desde el punto de vista domiciliario, cada vez que se quiso segmentar, terminamos en alguna injusticia, ¿no? Bueno, en vez de tirar el bebé con la palangana, hagamos las cosas bien esta vuelta. Y pongamos a controlar lo que la tienen controlada. Porque también, cuando se hizo, en el gobierno, y disculpo el conductor, porque ya no me la he, en el gobierno de Menem, cuando pone a manejar a las empresas, a María Julia Alzogara, y decís, ¿viste? Las empresas públicas no sirven para un carajo. ¿Quién la manejaba? María Julia. ¿Y cuál era su misión? Que las empresas funcionaran como el carajo para privatizarlas. Entonces, obvio que si pone a determinado personaje, las cosas van a resultar como van a resultar. Yo creo que va a haber una discusión de fondo que tiene que ver con los subsidios. Guzmán considera que los subsidios tienen que quedar, es lo que está previsto en el presupuesto, con, digamos, en términos reales, negativos, respecto al año pasado. Tiene que ir a la baja, porque está en el horizonte de su proyecto de equilibrio fiscal. Eso es lo que está evaluando Guzmán. Y, en el frente de todos, el sector de Cristina, Axel, Axel lo está diciendo en público, consideran que no es momento para pensar en el equilibrio fiscal. Y que si el Estado tiene que imprimir plata para pagar subsidios directos a las personas, vía IFE, asignación universitaria, lo que sea, hay que imprimir. Y si hay que aumentar los subsidios, si hay que imprimir para aumentar los subsidios, hay que aumentar los subsidios. Esa es la discusión de fondo. Guzmán considera que el equilibrio fiscal es una meta posible, aún en una segunda ola pandémica, y el sector de Cristina, Axel, el kirchnerismo, considera que no. Que no tiene que ser una prioridad. Y en el medio se cruza todo. Se cruza las tarifas, se cruza el acuerdo con el fondo. Por eso yo le dije, hay que prestar atención al documento que sacó el Senado diciendo que la plata del fondo tiene que venir a pagar la pandemia. Humildemente digo, no estoy de acuerdo con ese análisis. Digo, no estoy de acuerdo con ese análisis. Bueno, yo te estoy diciendo igual... Que la plata del fondo tiene que venir a pagar la pandemia. Dice alguien. ¿Y por qué se lo avisa en público el Senado, Guzmán? Yo digo, alguien cree que cuando el fondo va a repartir plata, no para Argentina, para quien sea, antes de que termine la pandemia. Vos sabés que ese es un proyecto que está planteado nada más, y todavía no lo discutió el fondo, y cuando lo discute el fondo, no sé cuántos años van a pasar. No importa lo que yo sepa. Bueno, pero vos lo tomás. No, porque es el dato político. Bueno, Fábrica, vos acabas de decir... Pará, 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 pará. A mí no me den ninguna empresa porque te la fundo en tres días. Yo te estoy dando un dato político, no importa lo que yo te vea. Bueno, cuando querremos fundar ninguna empresa, por ahí te la doy. El dato político es que el Senado, cuya presidenta es Cristina Fernández, hace un documento público avisándole a Guzmán que la plata del fondo llega ahora dentro de seis años, o no llegue nunca, lo que le está diciendo Guzmán es que la plata no puede ir destinada a pagar deuda. Correcto, no está discutiendo el ajuste de este año, entonces. Estamos claros, lo acabas de decir vos. Está discutiendo todo, está discutiendo, por ejemplo, el pago de... Bueno, está discutiendo todo, bueno, está bien, bueno. Está discutiendo... El documento ese dijo, si tiene que seguir a hallar... No, no, lo que es que... Pero, pero, Rulo, yo lo que te estoy diciendo es el Senado, en un documento público, le dice a Guzmán, la plata que hay es para pagar los costos de la pandemia, no para pagar los fondos... Tampoco lo dice así, tampoco lo dice así. Tampoco lo dice así. Pero te digo, no, simplemente te digo, no estoy de acuerdo en el ajuste al sistema central de la discusión. Igual lo que yo me estoy diciendo no es una idea, no es una idea, es un dato. ¿Y qué se está discutiendo, Rulo? Yo no quiero opinar sobre el dato, porque además es erróneo el dato que está dando, pero digo... Pero cómo se erró en el documento, te lo leo ya, Rulo, pará, me estás volviendo loco. No te tengo que ver loco. La carta fue emitida... A ver, desde el principio te dijo, légeme el documento, légeme el documento, y ahora me dice, me estás volviendo loco. Bueno, vamos a hacer una cosa. Sí que quiero que me lo leemos. Por favor, a ver, busca el documento, Adrián, así vamos terminando el tema, que ya son las 10 de la mañana, y vos decís, yo creo que se está discutiendo el ajuste. Creo que se está discutiendo el ajuste. Y que la obsesión de Martín Guzmán es su ministro que está obsesionado con el precio del dólar para que no haya de vuelta una crisis cambiaria, como la que se comió él. Él no es que asumió con una crisis cambiaria, él provocó una crisis cambiaria, y no quiere que le vuelva a pasar, porque creo que ahí sí es el único argumento a favor de Guzmán, creo que una nueva crisis cambiaria sería un golpe letal en términos políticos para este gobierno, y en términos electorales. Ese es un argumento que despliega a Guzmán en privado, me cuentan, y que despliegan todas las personas que están cercanas de él, y también un poco lo deja de trascender. Para mí lo que se está discutiendo es el ajuste. Es cuál es a la velocidad del ajuste, y cuál es el nivel de tolerancia del ajuste. Y creo yo que, Cristina, que a mi modo de ver las cosas, conoce mucho más la Argentina, porque la gobernó durante ocho años, y estuvo doce años en el lugar donde se toman las decisiones, que conoce mucho mejor la Argentina que Martín Guzmán, que no sé si conoce la Argentina a Martín Guzmán. La verdad no lo sé, no lo sé, no lo sé. Honestamente no lo sé, porque quizás es un tipo que la conoce muy bien, no lo sé. Por lo que escucho de él, y por lo que veo como razón a pareciera ser que no la conoce, como creo que tampoco la conoce el presidente de la nación, que es uno de los temas más dramáticos que tenemos en la Argentina. Tenemos un presidente que no conoce su país, no conoce profundamente la Argentina. Pero para mí lo que se está discutiendo es la velocidad del ajuste y el nivel de tolerancia del ajuste. Y quiero que Cristina, muy atinadamente dice, interpreta que el nivel de crisis económica en los sectores populares, que son la base electoral del kirchnerismo, la base electoral del kirchnerismo, que permitió que Guzmán esté donde está, y que Alberto Fernández esté donde está, y que Santiago Cafiero esté donde está, no sé si tolera derivar parte de sus magros ingresos al pago de los servicios públicos. Eso me parece que es el telón de hoy. En mi modo de ver las cosas. Para vos, ¿qué está en discusión, Rulo, como para ir terminando, por favor? Para mí está en discusión la relación con las empresas públicas, me parece que está en discusión el modelo de crecimiento, no es lo mismo un modelo de crecimiento con una tarifa accesible o inaccesible, sobre todo para las pymes, por ejemplo. Y me parece que está en discusión toda una serie de cuestiones de fondo que empiezan a aparecer diferencias grandes dentro de la concepción de los distintos sectores del gobierno. Entre ellos, también la relación con los organismos internacionales, con el tema de la deuda y demás. Me parece que esas son las cuestiones de fondo, no puntualmente el tema de las tarifas. Yo te lo repito, el tema de las tarifas se podría resolver vía una buena discusión y una buena resolución del tema de segmentación. Y con eso no superaríamos ninguno de los otros problemas. No solucionaremos ninguno de las otras cuestiones que me parece crítica. Ahí empieza a atravesarse toda una serie de temas, inclusive en las cuales parte del elenco que fue gobierno hasta el dos mil quince, hoy tiene una mirada diferente que la que tenía entonces. Porque hoy se plantean, hoy hay posturas muy duras que en el gobierno no se tomaron. Y parte de las consecuencias que tenemos hoy es no haber tomado ese tipo de medidas. Tenés razón en tu argumento. Y además es cierto lo que vos dijiste cuando comenzamos esta charla, que no hay ningún integrante de la coalición gobernante que está planteando una decisión de fondo con respecto al tema de los servicios públicos. Por ejemplo, tomar el control de las empresas de servicios públicos. Ninguno. No hay nadie. No hay nadie. De hecho, vos contaste la postura que tiene Axel Kicillof con respecto al tema los operadores de distribución de energía eléctrica en la provincia de Buenos Aires encabezados por el empresario Pagano. ¿No? Exacto. Exactamente. Y es conocida la historia de buenos vínculos de buenos vínculos de el staff de Axel Kicillof cuando era ministro de Economía con Marcelo Midlin. Por cuando formaban parte integraban los directorios representando al Estado de las empresas de Marcelo Midlin y demás. Daniel, está...